Ciudad de México, Agencia Reforma, una nueva cartilla para la mujer embarazada fue puesta en marcha por el IMSS con el propósito de que las derechohabientes tengan a la mano información confiable y conozcan sus derechos durante la atención de su embarazo. El documento contiene información de interés para las mujeres y sus familias sobre qué esperar durante el parto, cuidados después de este, planificación familiar y lactancia materna. Cuenta también con un apartado donde las futuras mamás podrán identificar los cambios que ocurren durante el embarazo en peso, presión arterial, hinchazón en cara y manos, entre otros. Con la cartilla se promueve además que las mujeres embarazadas conozcan de manera amplia sus derechos y pone a su disposición el portal de maternidad www.ims.gov.mx barra maternidad y los mecanismos de atención en caso de alguna inconformidad. Esta herramienta, que sustituye a la anterior cartilla de embarazo seguro, ya se distribuye en las más de 1.500 unidades de medicina familiar, en las 35 delegaciones del Seguro Social en el país. En esta nota, Seguro Social y MSS Nueva Cartilla Mujeres Embarazadas Embarazo Atención Médica. Atención Mídica. Atención Médica. Atención Médica. Gracias.